Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este espacio que hemos preparado especialmente para ustedes. Han sido tres días intensos de webinars relacionados con la aplicación de la transformación digital en los diversos sectores ocupacionales. Agradecemos la gran acogida de ustedes y desde ya les anuncio que próximamente recibirán en sus correos algo muy especial que hemos preparado para quienes han participado en las diferentes conferencias de esta semana. Cerramos nuestra jornada con la conferencia central Sus necesidades sumergidas en una transformación digital, la era de la inteligencia artificial. De la mano de nuestra invitada, Sara Núñez, consultora internacional en transformación digital. Posteriormente, desarrollaremos un panel de expertos denominado Desafíos Laborales Derivados de una Transformación Global donde se debatirá en torno a los retos laborales que enfrenta el profesional del siglo XXI. Mi nombre es Alexandra Bolaño Pantoja, soy la directora de especializaciones en la Universidad del Norte y les quiero contar de qué tratará este webinar del día de hoy. La conferencista, Sara, nos disertará sobre tres puntos. El primero, ¿cómo la inteligencia artificial está impulsando la transformación en las empresas? Es una pregunta que esperamos quede respondida en la tarde de hoy. Igualmente, hay otro aspecto y también a manera de pregunta. ¿Cómo se implementa la inteligencia artificial? ¿En qué nivel de madurez se encuentra su organización durante esta transformación? Y por último, esperamos tener respuestas a la inquietud. ¿Cuáles son las expectativas del rol del profesional en medio de los desafíos y oportunidades de esta transformación? Estoy segura que durante el espacio que la profesora Sara Núñez nos va a compartir, tendremos respuesta a estas inquietudes y a las que ustedes también consideren. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestra conferencista invitada. Sara Núñez es PMP, asesora y consultora certificada OPMP por el PMI, Project Management Institute. Es líder en eficiencia y efectividad del desarrollo organizacional utilizando proyectos, programas y dirección de portafolios como una solución integrada para mejorar resultados de las estrategias de negocios en todos los niveles de una organización. Ella tiene experiencia en gestión de operaciones, sistemas de información, mercadotecnia, desarrollo de industria de telecomunicaciones y alta tecnología. Y en compañías de alto reconocimiento mundial como Verizon, Intel, UBS, Financial Service, AT&T, Wireless Service, cuenta con 25 años de experiencia en posiciones de liderazgo. Ha sido responsable en dirección de proyectos de desarrollo de software y programas de mercadotecnia. Hizo parte del equipo que desarrolló la segunda edición del cuerpo fundamental modelo de madurez para la gestión de proyectos de organizaciones, conocido como OPMP, junto con el PMI. Es embajadora oficial del OPMP a nivel mundial y trabaja en equipo con expertos del tema para la implementación de una comunidad virtual que permite expandir el área de conocimiento y compartir nuevas formas de mejorar y transformar organizaciones para lograr sus objetivos de negocio. Posee posgrados y certificados de la Universidad Farley-Dickinson y altos reconocimientos como el suma cum laude, así como estudios en otras universidades como el Instituto Stevens en la Universidad de George Washington. Ella es una PMP profesional certificada y reconocida desde el año 98 en torno a este tema. Fue seleccionada entre 99 expertos mundiales como una coautora del libro publicado en junio del 2010, Organizational Project Management, Linking Strategy and Projects. De verdad que me permití leer toda la hoja de vida porque Sara es una persona con muchísima trayectoria que esperamos durante esta tarde, por supuesto, nos comparta toda esa experiencia. Además, Sara tiene muchos años de estar viviendo fuera del país, pero es una barranquillera enamorada de esta ciudad y, por supuesto, muy comprometida con la transformación que el mundo hoy nos está demandando. Los dejo con Sara Núñez. Así que, Sara, este auditorio es todo tuyo, no sin antes agradecerte por este espacio que nos está brindando la Universidad del Norte y deseando a todos los asistentes, por supuesto, sea del máximo aprovechamiento que esta conferencia en la tarde de hoy. Bienvenida, Sara, y adelante. Gracias, Alex. Es un honor y me siento realmente muy emocionada escuchándote porque saber que me estoy conectando con mi gente es realmente una emoción muy grande. Y, pues, antes de empezar con este tema que de verdad nos interesa a todos, quiero que hagamos un momento de silencio por todas aquellas personas y familiares que han sido impactadas por COVID-19. Y, pues, quiero también dar un abrazo a todos los héroes que están luchando contra este enemigo invisible y a ti por cuidarte y cuidar a los demás. Es muy importante lo que estamos haciendo ahora mismo mientras que combatimos esto. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial nos abre muchas oportunidades. El calentamiento global, las enfermedades como esta que estamos hablando, impactos socioeconómicos y financieros realmente han creado desafío en nosotros como seres humanos. Y esta presentación tiene como objetivo principal hacernos pensar a todos, a razonalizar un poco lo que está ocurriendo y cómo nosotros, ustedes, los protagonistas de esta conferencia pueden tomar acción. Porque estos desafíos nos están dando como un impulso a crear soluciones científicas y tecnológicas para resolver problemas complejos y globales. Y solo tú como profesional podrías tener ese paso a seguir. Por eso te invito para que en cada una de estas presentaciones que vamos a hacer de los temas que Alex mencionó, quiero que tomemos conciencia y vemos cuál es nuestro rol y qué acciones podemos tomar a resolver esos problemas globales. La primera vez que oí la palabra inteligencia artificial fue en una película de ciencia ficción y quizás lo mismo ocurrió contigo. Pero el sueño empezó hace 50 años atrás, donde la idea de crear un sistema de computación tenía esa visión como un final. Bueno, vamos a crear los computadores, pero al final la idea es crear la inteligencia artificial. Y quizás era muy prematuro pensar o visualizar qué era la inteligencia artificial. Luego, en los años 80, entra el mercado del computador como un procesador de datos y ciertas limitaciones. Y también se crea por primera vez la comunicación celular, la cual tuvo el privilegio de participar en la implementación de esta solución al final de los años 80, inclusive en la primera implementación celular en Colombia y Brasil. Y parece mentira, pero el tiempo se nos ha ido muy, muy rápido. En los años 90, entra en la era de la comunicación lo que llamamos el internet. Pues los correos electrónicos se hicieron presentes y también comenzaron a avanzar estos sistemas de comunicación también. En el año 2004, las redes sociales nos invaden completamente. Y no únicamente eso, sino que existen otros avances en el internet, en Google, se presentan nuevas compañías con nuevos programas que realmente permitieron que hubiera más capacidad en estos procesadores de computador. Al igual que en el área de la comunicación, el 4G, el LTE, que nos permitieron acumular datos masivos, de tal manera que hoy podemos utilizar esos datos y procesarlos. Hoy, en el 2020, hacia el 2025, hablamos de lo que es datos en grande, ¿verdad? Big data o 5G, las cosas del internet, ciudades inteligentes y la creación de soluciones usando inteligencia artificial como una herramienta tecnológica. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Tomemos nota, porque esto es muy importante, que cada uno de ustedes comiencen a conectarse con ese tema y se intimiden con él. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes como nosotros los seres humanos. Utiliza cuatro tipos de inteligencia. La máquina va a aprender, la máquina va a pensar, la máquina va a razonalizar y la máquina va a poder tomar decisiones. Sí, así mismo. La máquina va a actuar razonalmente, imitando los procesos lógicos de nuestro cerebro para tomar una decisión. Esto es algo muy serio, señores. Quizás te puedes imaginar un robot, quizás te puedes imaginar tu computador, pero es el proceso de aprender, pensar, razonalizar y tomar decisiones. Esto es posible con la combinación de dos disciplinas. Y yo me atrevería a decir que esto es una nueva ciencia tecnológica en sí, por su nivel de complejidad. Enlace a dos disciplinas. La primera es la psicología, lo que llamamos convencional, el estudio del comportamiento humano. La segunda, la computacional, que consiste en un aprendizaje interactivo de máquinas que utilizan algoritmos y bases de datos masivos que recibe en una nube de almacenamiento. Y que de alguna u otra manera también se puede manipular cómo la información va a ser utilizada. Así de sencillo. Esto es posible por la creación de algoritmos, donde programamos diferentes escenarios para que la máquina aprenda a reconocer objetos, personas, animales, sonidos, olores, emociones, inclusive de movimientos físicos. ¿Sí? Quizás ustedes han escuchado la palabra aprendizaje profundo o inteligencia robótica o creación de redes neuronales. Bueno, esto es la nueva ciencia que llamamos inteligencia artificial. ¿Hacia dónde le apuntamos a esta inteligencia artificial? Quizás a un tema que nosotros todavía no podemos visualizar. Es lo que llamamos la singularidad. Y esto está proyectado para el 2045. Señores, la singularidad es tener esta máquina que aprende, que autocorrige, compartir ese aprendizaje con muchas máquinas más que estarán en esa red o en esa nube. Y que esa nube, pues, se constituye nada de un sistema súper inteligente colectivo. Quizás nos da un poquito de pánico o quizás no podemos visualizar. Pero el mejor ejemplo que les puedo dar es imagínense que todos ustedes aquí presentes tenemos 136 personas ahora mismo en la conferencia. Imagínense que todos ustedes puedan compartir inmediatamente el aprendizaje que ustedes tienen entre todos nosotros. Eso nos haría a nosotros súper inteligentes, ¿cierto? Bueno, lo mismo ocurriría con una máquina. Lo chévere de esta capacidad o de esto que estamos creando es que algunos problemas complejos que nosotros como humanos no hemos podido resolver, ahora nos da algo de esperanza que estos sistemas tecnológicos quizás nos den la oportunidad de resolver esos problemas, esos problemas que son bien complejos. La singularidad tiene que ser definida de una manera inteligente y responsable y de eso vamos a hablar. Cómo se implementa y cómo se desarrolla en cualquier empresa. Porque obviamente estoy dando una visión bien grande, pero esto para cada empresa significa algo diferente. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta primero, dónde nace el concepto y segundo, dónde estamos hoy día y hacia dónde vamos porque ustedes son los partícipes para que lleguemos a utilizar esta herramienta realmente para ayudarnos a nosotros como seres humanos. Esa sería la clave número uno. Ahora, líderes en el mundo anticiparon que la inteligencia artificial iba a prometer una economía mucho mejor y más productiva. Especialmente ahora que imagínense con el COVID-19 el impacto de la economía es gigante, pues tenemos una gran oportunidad en nuestras manos y es aquí donde todos tenemos que tener esa conciencia. Donde la inteligencia artificial puede ser una herramienta para resolver los problemas económicos que esta epidemia nos ha dejado y nos está dejando. Dice también que la inteligencia artificial puede que crea 58 millones de nuevos trabajos, pero es obvio que también va a eliminar muchos trabajos durante el proceso de automatización de las tareas que son muy comunes. También se dice que probablemente es lo mejor que nosotros hemos podido trabajar en esta época para el bienestar de la humanidad. Al mismo tiempo, así como promete muchas cosas, mucha gente lo ve del lado positivo, también genios de nuestra época como Stephen Hawking, Elon Musk, Jack Ma, indica que puede ser lo mejor, pero también puede ser lo peor que nosotros hemos podido trabajar. Como humanos, ¿qué piensas tú? Este es uno de los temas que quiero que razonalices porque como tarea, después de esta conferencia, me encantaría que fueras, investigaras y encontraras tu posición. ¿Qué piensas tú? ¿Crees tú que la inteligencia artificial es algo que nos beneficia como seres humanos o quizás algo que nos trae riesgos o nos promete algo de miedo? ¿Qué piensas tú? Tu participación en esta transformación es crítica. Si no participas, entonces quizás pueda que vaya hacia un lado o hacia el otro, pero con tu participación, teniendo tú el futuro en tus manos, creo que tenemos mucho mejor chance de nosotros utilizar esto como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, para proteger nuestro planeta. Hoy vamos a considerar los tres puntos que Alex dijo en la introducción. El primero es cómo esta inteligencia artificial está impulsando la transformación de las empresas y cómo podemos nosotros relacionarnos con eso. Segundo, cómo se implementa y a qué nivel de madurez porque obviamente estamos tratando de hacerlo de una manera ágil. Se encuentra la organización. Vamos a llegar a ese punto. Y el tercero es cuál es tu rol, cuáles son las expectativas de tu rol, no únicamente como estudiante o empleado o líder o consumidor, sino vas a ver que vas a tener un rol múltiple en muchos de los casos. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es la expectativa? Ya que la inteligencia artificial nos presenta desafíos pero también nos presenta oportunidades. El primer tema es cómo la inteligencia artificial está impulsando la transformación de las empresas. Bueno, al presentar el primer tema nos gustaría compartir con ustedes un video y de repente Lucy, yo creo que en este momento podemos compartir el video con la audiencia y mientras que compartimos el video para hacerlo de una manera más familiar con ustedes, ustedes pueden escucharlo en su computador mientras que yo los voy a ir presentando qué es lo que vamos a ver aquí. Me encantaría saber qué opinas, qué te llamó la atención de este video, cómo tú ves la relación entre la inteligencia artificial en esta transformación digital y cómo se ha ido aplicando en el día a día. ¿Qué opinas tú quiero que en el chat converses un poquito y nos digas qué te pareció de este video impactante y qué clase de ideas comienzas a generar tú como participante a crear soluciones para problemas muy complejos en este mundo. Entonces, yo voy a comenzar el video de Clau. Lucy, yo creo que ya podemos compartir, ¿verdad? y mientras que ustedes ven el video, quiero que comiencen a relacionar qué está ocurriendo en el área de la ciencia, en la medicina. Increíble, cómo tomar una foto con tu celular te puede decir exactamente qué enfermedad tienes en menos de un minuto, con una precisión del 95%. Prótesis inteligente, vacunas inteligentes, esto es posible con la inteligencia artificial. Distribución energética de una manera inteligente, increíble. En logística, creo que carros autónomos y la inteligencia artificial mejoran los procedimientos y el tiempo es mínimo de cómo llevas un producto de un lugar a otro. en la gerencia humana y en los programas de computación se pueden crear sistemas que ayudan a los bomberos a entrar a una situación muy peligrosa y basado a cómo ellos sienten el calor, el sistema los puede ir guiando hacia dónde está el ser humano. basado a esa inteligencia increíble. Reconocimiento facial donde mejora el sistema público y social. Encontramos una transformación en el área financiera y lo último con Amazon Go puedes ir a un supermercado tomar un producto sales de la tienda y sin conectarte con nadie pagas el producto. movilizándote a una inteligencia de redes neuróticas o superinteligente donde les estamos enseñando a las máquinas a aprender a pensar a razonalizar y a tomar decisiones y eventualmente a compartir esa información con muchos más. Es increíble lo que estamos viendo pero es una realidad. Comencemos con cada uno de nosotros como profesionales en el área de la ciencia la tecnología la ingeniería las matemáticas y alineados a cada una de las especialidades que la universidad nos apoya sea la gerencia de salud gestión humana tecnología y datos energía operaciones logística el mundo financiero mercader comunicación gestión de proyectos educación y emprendimiento cualquiera una que sea de esas áreas esta transformación ha sido totalmente interrumpida con una serie de tecnologías que ahora nos van a dar a nosotros una ventaja para seguir evolucionando pero al mismo tiempo un desafío y cuál es ese desafío tu entorno empresarial ha cambiado y está cambiando tan rápidamente que nos exija a nosotros a estar actualizados con esta información crees que eso está ocurriendo cómo te sientes tú conversa en el chat por favor cómo te sientes tú si ves que esta transformación está interrumpiendo la manera en que las empresas están operando y requiere de nuevos conocimientos y habilidades para poder desempeñar tu labor creo que es increíble y es muy rápida esta transformación algo que pues nos pone mucha presión a nosotros como seres humanos si el video fue claro en el área de las ventas el mercadeo obviamente el internet las redes sociales la forma en que el consumidor se comporta es totalmente diferente a lo que lo hacían años atrás entonces es claro que todas estas nuevas soluciones como el reconocimiento facial reconocimiento de voz ¿quién tiene a Google o a Alexa? Alexa dame un vallenatico y Alexa te pone la música que tú quieras puede entender lo que le estás pidiendo y te va a dar respuesta eso se llama reconocimiento de voz prótesis inteligentes es increíble que no únicamente van a darte algo que tú puedes utilizar para caminar pero que está conectado a tu sistema neurológico o sea que se convierte en una prótesis inteligente dándole mucha capacidad al ser humano para progresar es increíble hablamos de operaciones nanotecnologías donde son tan precisas y quizás donde no podía entrar un doctor anteriormente un cirujano esta tecnología está entrando mucho más profunda y está salvando gente entonces hemos estado viendo estos cambios paulativamente pero ahora con la inteligencia artificial y la singularidad se convierte en un tema que todos tenemos que ser parte de esa es la primera respuesta ¿cómo se está cómo la inteligencia artificial está impulsándose en la transformación de las empresas? ahora queremos tu opinión ¿qué piensas? si crees que la inteligencia artificial promete crear una economía mucho más productiva y eficiente ¿crees tú que esto va a eliminar muchos trabajos? ¿o quizás es una amenaza para las personas? ¿crees tú que los robots van a reemplazar nuestros trabajos? ¿crees tú que la inteligencia artificial podría ser lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad? ¿cuál es tu opinión? nos gustaría compartir contigo la oportunidad de participar en esta conversación y yo creo que en estos momentos puedes ir a Mentes y entrar a este código creo que todos ustedes ya están bastante leccionados en cómo utilizarlo entra en el código y van a responder a la primera pregunta yo voy a cambiar la pantalla para ver las respuestas a ver que ustedes piensan si realmente la inteligencia artificial nos está ayudando nosotros o no nos está ayudando por el momento estamos en la primera inteligencia artificial promete crear una economía mucho más productiva y eficiente va ganando el 80% 82 versus 80% 18% la inteligencia artificial eliminará muchos trabajos y también esperamos que va a crear muchos más creo que la audiencia está muy interesada en la primera respuesta y la segunda encontramos ahora un porcentaje acá en la inteligencia artificial podrá ser lo mejor o lo peor que la humanidad se enfrenta excelente bueno ahí estamos como que en los mismos un porcentaje la mayoría todavía piensa que pueden mejorar o ayudar a mejorar la economía y pues hacerla más productiva y más eficiente pero también vemos ciertos riesgos en ella excelente excelente bueno vamos a regresar ahora a la presentación un minuto gracias por tu participación excelente bueno la primera respuesta ha sido bien clara yo creo que es obvio que esta transformación en las empresas sí presenta oportunidades pero también presenta desafíos y que tu participación es esencial para asegurarnos que cualquier solución va a ser mejor para nosotros los seres humanos y a proteger nuestro planeta esa debe ser la responsabilidad número uno en la segunda pregunta en esta tarde cómo se implementa la inteligencia artificial y en qué nivel de madurez se encuentra tu organización durante esta transformación bueno ahora si llegamos al punto todos yo creo que estamos trabajando en la transformación digital escuché algunas de las conferencias esta semana y me parecieron fantásticas y quizás algunos de ustedes ya están en esta jornada yo hoy les voy a presentar un método internacional que pues nos va a dar la oportunidad de ver la inteligencia artificial como una oportunidad de empresa con un propósito específico y ese sería mi objetivo al compartir esta metodología primero que todo la pregunta sería a qué le apuntamos a la inteligencia artificial y cómo se implementa bueno le apuntamos a tres asuntos muy importantes el primero a productos innovadores segundo al factor humano porque sea que vamos a dar esos productos al consumidor o sea que vamos a mejorar los procesos en la empresa donde se va a hacer la automatización de los procesos y el empleado en ese caso sería el factor humano se va a beneficiar porque también va a aprender nuevas habilidades y vamos a seguir trascendiendo el tercer punto es a la transformación digital en sí los procesos serán automatizados serán mejorados y pues obviamente el proceso va a mejorarse desde todos los puntos de conexión con el consumidor o todos los procesos requeridos de una empresa para crear un producto y llevarlo al mercado ok entonces apuntan a tres cosas a productos innovadores al factor humano ante todo y a la transformación digital que es la automatización de procesos que llevan productos de una manera efectiva al mercado ahora estos tres asunticos que están aquí no podrían ser posibles si la empresa no tiene una estrategia de inteligencia artificial la estrategia es indispensable y quizás es uno de los primeros errores que se han cometido en la atención de o en tratar de implementar la inteligencia artificial en algunas empresas quizás nos vamos a lo más fácil vamos a automatizar vamos a hacer pero no hemos tenido el tiempo de crear esa inteligencia atrás de manejar el negocio y crear una estrategia de inteligencia artificial que defina claramente hacia dónde nos vamos a dirigir ok entonces de eso vamos a hablar en cada uno de estos puntos que le voy a mencionar de cómo se implementa la inteligencia artificial en las empresas el primer paso y vamos a tener tres pasos pueden ir anotando en sus libretas el primer paso de cómo se implementa la inteligencia artificial es definiendo esa estrategia de negocio y la estrategia no es algo fácil de definir requiere la participación de todas las funciones de una organización ok ese es el primer paso el segundo paso es realmente implementar esa estrategia de una manera ágil y el tercer paso es continuar implementando hasta que llegue un nivel de madurez o hasta cuando se han logrado los objetivos o los beneficios que se plantearon en el paso número uno entonces si tomamos el paso número uno y detallamos claramente vamos a cambiar aquí la pantalla para que ustedes puedan ver en grande si nos enfocamos en el paso número uno definir la estrategia de inteligencia artificial vamos a tomar cuatro secciones que le vamos a dar un poquito de contexto si vamos a definir esa estrategia el primer paso es definir los beneficios que la inteligencia artificial nos va a dar a nosotros como empresarios ahora los beneficios se definen con el consumidor en el centro de lo que hacemos o en los empleados que son los que operan para nosotros poder llevar productos efectivos y lograr objetivos de negocio ¿verdad? entonces los beneficios tienen que articularse sea con ese compromiso a los clientes a los empleados que generan los productos y manejan toda la operación y a las personas o al equipo que transforman productos y servicios que la empresa está designada a hacer esos son los beneficios y deben ser facilitados de una manera que tú especificas qué beneficios son y cómo se va a manejar o cómo se van a controlar o cómo vamos a verificar que en realidad estamos logrando esos beneficios la segunda parte para definir esa estrategia de inteligencia artificial es hacer una evaluación de las capacidades de la empresa y las habilidades que se necesitan para nosotros poder desarrollar productos innovadores utilizando la inteligencia artificial o mejorar los procesos necesarios en la empresa para automatizar y así reducir costo y tener mejor rendimiento en estas nuevas capacidades hay nuevas habilidades como habíamos mencionado y hay nuevas maneras de trabajar en equipo hay un gran énfasis de implementar la metodología ágil ya varios años estamos trabajando en eso se habla de una transformación de liderazgo donde pues los jefes tienen que actuar de una manera diferente para empoderar al equipo estamos impulsando también alianzas externas no únicamente se crean soluciones dentro de la empresa pero utilizamos alianzas externas está el tema de las emociones y cómo entender el comportamiento humano para nosotros poder crear los mejores productos y mejorar los procesos basado en el consumidor y una serie de nuevo conocimiento especialmente en el conocimiento analítico analítico ahora en esta capacidad quizás en épocas anteriores esperábamos que los técnicos y la gente del negocio supieran sus asuntos y pues cada uno manejaba el proyecto de una mejor manera y ahí trabajaban en equipo y lograban llevar el producto al mercado en esta nueva era se requiere que la gente del negocio y la gente que esté en el equipo técnico tengan igual el conocimiento analítico y entender claramente cómo la inteligencia artificial funciona para poder ellos desarrollar proyectos que son significativos y logren los beneficios de la empresa o sea que en esa capacidad y en esa habilidad hay mucho trabajo como el implementador de esta estrategia para tú poder organizar la empresa de la mejor forma y así esta estrategia se puede implementar o sea que en la definición de la estrategia no únicamente se dice qué se va a hacer y cuáles son los beneficios pero confirmamos si la empresa realmente está lista para transformar los productos de los procesos utilizando la inteligencia artificial al final está el aspecto tecnológico donde trabajando con el equipo técnico vamos a definir con propósito cómo la máquina va a aprender va a pensar va a razonalizar y va a poder tomar decisiones y hacia dónde nos va a llevar hacia dónde nos va a llevar se define inclusive qué es la singularidad desde el punto de vista de la empresa y los productos que llevamos al mercado entonces hay una relación específica entre estos tres puntos definir los beneficios asegurarse que la empresa esté en capacidad y tiene las habilidades de implementar esta estrategia y lo último el aspecto técnico que es totalmente relacionado con el aspecto de negocio ahora en este paso número uno hay algo muy importante que llamamos los valores de la inteligencia artificial que tienen que ser respetados tienen que ser autorregulados ¿por qué? porque todavía no existen las leyes que limiten qué puede hacer estos robots o estas máquinas de tal manera se exige que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad de corazón asegurarnos que todas las soluciones que estamos desarrollando en el aspecto técnico o inclusive de negocio nos está protegiendo nosotros como seres humanos y el planeta donde vivimos o sea que debe haber transparencia debe haber un sentido de responsabilidad y debemos asegurarnos que pues ante todo nuestra seguridad como humanos nunca debe ser comprometida entonces el primer paso es definir la estrategia de la inteligencia artificial el segundo paso es coger y implementarla cómo lo vamos a implementar bueno ya hablamos de que el consumidor está en el centro de todo lo que hacemos y segundo tenemos que crear un sistema de ejecución de estrategia donde analizando las capacidades se forma el equipo y se trabaja de una manera diferente con un alineamiento a todos los comprometidos en la empresa porque en este proceso de inteligencia artificial y de desarrollo o de transformación digital se requiere el alineamiento de todas las funciones de la empresa no únicamente del departamento de IT o de repente el departamento que esté encargado de crear estas productos sino todas las funciones de la empresa tienen que estar totalmente alineadas ahora el segundo punto en esta en esta idea el consumidor está en el medio creamos este sistema de ejecución es que también tenemos que alinearnos con el departamento de finanzas que las estrategias estén alineadas al proceso financiero donde se especifica cuánto dinero vamos a invertir en la creación de esos productos o en el mejoramiento de procesos ahora es importante alinearlo también a la capacidad que tenemos con los recursos de la empresa asegurarnos que cada proyecto que estamos creando está alineada con la estrategia y los recursos están alineados con ellos también con el objetivo de qué de asegurarnos que los beneficios que definimos en esa estrategia serán desarrollados de la misma forma en que desarrollamos los productos para asegurarnos que realmente ha tenido el objetivo que deseamos la tercera dimensión de cómo se implementa esta estrategia tiene que ver contigo como ser humano debemos crear una cultura ágil en la empresa la cultura de la empresa somos nosotros los seres humanos es cómo pensamos cómo interrelacionamos nuestro trabajo entre nosotros cómo nos trabajamos en equipo la dinámica que tenemos entre nosotros el equipo de los ejecutivos y todo el personal que está requerido participar en cualquier área del proyecto entonces es realmente ese empoderamiento de equipo que se necesita y colaboración para nosotros poder desarrollar esa estrategia o implementar esa estrategia de una manera ágil el cambio comienza con nosotros como seres humanos obvio que todos vamos a tener que tener un nuevo una nueva habilidad de manejar los datos la información como lo fundamental para nosotros poder asignar o llamar la atención a los ejecutivos y ellos puedan tomar decisiones sabias y a lo último todo lo que hacemos cualquier detalle que vamos a ir cambiando en el proyecto de esa manera ágil debe ser siempre enfocado a los resultados de negocio que queremos implementar entonces así se implementa la estrategia de negocio ahí es donde vamos a comenzar a hablar de proyectos de inversión de cómo vamos a manejar esto de qué producto vamos a hacer de qué procesos vamos a implementar y realmente cómo vamos a asegurarnos que está dando el resultado esperado ok el último punto el último paso es el mejoramiento continuo y de ahí es donde hablamos de una madurez de un nivel de madurez en cómo se implementa la inteligencia artificial de qué manera podemos nosotros organizar las tareas o esta transformación masiva en una empresa de una manera ágil donde podemos tomar cada uno de estos niveles ir progresando hasta que llegamos a un nivel de madurez donde obviamente es lo deseado de todo lo que se hace de una manera orgánica utilizando esta tecnología de vanguardia entonces son cinco niveles este es uno de las metodologías que existen en el mercado se llama Barnest y también Microsoft tiene un nivel de madurez a una aplicación que es donde se puede medir el nivel de madurez ahora la idea de esto es que al inicio de la transformación cuando ya tomamos conciencia existe esa estrategia de de inteligencia artificial la idea es crear un mapa de ruta para implementar las capacidades y las habilidades necesarias y así poder ustedes comenzar a crear productos ahora en este mapa de ruta si tienes en cuenta cada uno de los niveles eso te va a ir ayudando a tu edad a progresar esta es la idea de un proceso de un nivel de madurez necesario el primer nivel si lo vamos a ver como definición el primer nivel sencillo generalmente las empresas están explorando el tema de ciencias de edad tienen información bien limitada quizás no existe la estrategia todavía pero sí el reconocimiento de riesgos competitivos ya comienzan a escuchar que la competencia está utilizando nuevos productos que está incorporando la inteligencia artificial en los procesos de los proyectos en los productos que ellos llevan al mercado el segundo nivel bueno ya esperamos con esa auto evaluación de que necesitamos hacer algo la empresa obviamente define la estrategia de negocio incluyendo la inteligencia artificial y comienza a crear una función que se encarga de desarrollar todo lo que se refiere a la estructura organizacional para que esto se pueda implementar de una manera eficiente ese sería un nivel 2 ahora obviamente comienza la organización a hacer algunos proyectos de automatización pero quizás encuentra algunos problemas técnicos no tenemos todo lo que se requiera para que sea de una manera segura entonces quizás hay deficiencia en los protocolos de seguridad cuando llegamos a un nivel 3 ya estamos diseñando productos con inteligencia artificial y estamos optimizando los procesos ya comienzan a escuchar la palabra la palabra robótica como parte de la conversación organizacional quizás existen ciertas dificultades en la operación de estas de esta implementación de estas mejoras y quizás de nuevos productos y que IT está totalmente integrada el grupo técnico pero también quizás en esa área faltaría un poquito más de estructura para que sea de una manera orgánica cuando llegamos a nivel 4 ya ahí sí los productos y los procesos comienzan a utilizar toda esta tecnología de vanguardia y ya en estos momentos sí encuentras que el grupo técnico y el grupo de negocio están trabajando totalmente unidos a desarrollar los productos un nivel 5 es algo orgánico ya todo el mundo habla de este tema es de una manera normal la cultura adapta inteligencia artificial y singularidad como el día a día y pues es un proceso de mejoramiento constante con una infraestructura de TI bien establecida donde obviamente el equipo de negocio y el equipo técnico trabajan unidos así se busca el mejoramiento continuo llevando esa guía para que las empresas puedan llegar a cumplir todo lo que se había propuesto en ese mapa de ruta entonces con eso ya más o menos les doy una idea cómo se implementa la inteligencia artificial utilizando marcos de referencia con propósito de por qué y cómo vamos a hacer entonces es el momento de tu participación sigamos con la segunda pregunta ¿en qué nivel de madurez se encuentra tu organización durante esta transformación y creo que vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ir a mentir entramos el código 893579 y vamos a ver ¿cómo crees tú que se está haciendo? voy a cambiar la pantalla para ver los resultados ok similar respuesta vamos a ver quizás la mayoría de las empresas está en un nivel uno reconociendo que inteligencia artificial es una tecnología de vanguardia donde necesitamos aprender más y crear una estrategia de negocio interesante el 16% piensa que está en el nivel 2 donde ya la empresa tiene una estrategia de inteligencia artificial y quizás algunas excepciones como otras empresas el 5% están en un nivel 3 eso está muy bien y quizás encontramos una un nivel 4 me alegra súper saber que mi tierra también está avanzando en esta tecnología siento muy orgullosa de verlo sé que todavía estamos en el comienzo de la transformación y aquí es donde quiero que todos ustedes como profesionales se den cuenta la cantidad de oportunidades que tenemos en llevar a todas las empresas colombianas a un nivel de madurez donde la inteligencia artificial realmente nos puede ayudar a crear nuevos productos y ayudarnos a nosotros como seres humanos excelente gracias por tu participación excelente Charita quisiera hacer un recorrido en estos momentos disculpa que te interrumpa en el lado derecho de la pantalla tienen un espacio los asistentes para que puedan preguntar vía chat y en unos 7 minutitos máximo aproximadamente debemos estar terminando para que ellos puedan tener al menos unos minutos para poder resolver esas preguntas Sara gracias perfecto excelente bueno entonces vamos a la última pregunta es ¿cuáles son las expectativas de tu rol en este desafío o oportunidades que esta transformación nos trae a todos nosotros? ahora cuando hablamos de tu rol acuérdense que hablamos de cuatro roles diferentes ustedes como estudiantes y empleados líderes y los consumidores estudiantes y empleados bueno ¿qué podemos hacer nosotros utilizando esta inteligencia artificial como oportunidad? súper increíble lo primero que tenemos que hacer es articular el propósito que tienes en esta vida quizás escoger uno de esos problemas globales que te ayude a inspirar a solucionar problemas yo creo que siempre le digo a mis estudiantes en la universidad del norte que tenemos que comenzar a inventar tenemos que comenzar a crear prototipos bueno esta es tu gran oportunidad la segunda es descubrirte quién eres cuáles son tus talentos tus fortalezas porque eso te va a activar la pasión que tienes dentro de ti y poder tener estas oportunidades y hacerlas una realidad es importante ser dueños de nuestros sueños ama lo que haces debes ser feliz haciendo lo que haces porque es la única manera de garantizar tus éxitos trabajar fuerte es importante quizás nos va a tocar un poquito más porque estamos aprendiendo y esto va definitivamente a exigir más tiempo de nosotros para poder lograr tener esta oportunidad de transformar es importante que tengas presente que este conocimiento es nuevo y que vas a seguir creando nuevo conocimiento y debes compartirlo valora el trabajo en equipo aprende de las generaciones anteriores entiende el comportamiento humano creo que psicología tiene que ser incorporada en cualquiera de las disciplinas que estés especializándote va a ser más importante que nunca es muy importante que tomes que seas dueño de tu propio futuro y pues que continúes aprendiendo y continúes también creando prototipos o soluciones que donde combinas el aprendizaje con la experiencia ok eso va a ser muy importante que lo hagas ese sentido de empoderamiento es crucial porque como te dije tienes que ser parte de la solución líderes si eres un líder de empresa que debemos hacer bueno es un momento crítico es un momento crítico donde tenemos que alinear todos los esfuerzos empresariales a relaciones de valor tenemos que definir el problema y solución que necesitamos apuntar con la inteligencia artificial y visualizarla para que nuestros empleados puedan alinearse es importante compartir el propósito empresarial con transparencia comunicar el sentido de urgencia de esa transformación crear agentes de cambio no únicamente buscar los resultados de negocios sea reducir costo o subir los rendimientos económicos pero también cómo creamos nuevos empleos es importante mantener el balance y ante todo tenemos que tener un compromiso corporativo hacia la sociedad y hacia nosotros como los seres humanos entonces te hago un llamado a que proteja siempre la familia humana en cualquiera de las decisiones que la empresa busque en soluciones que realmente nos ayude a todos como líderes también debemos cambiar nuestro liderazgo quizás antes éramos muy directivos sabíamos hacia dónde vamos esta nueva era nos abre nuevas oportunidades entonces es importante que como líderes seamos líderes situacionales porque van a haber muchos horizontes diferentes ¿verdad? entonces es importante que seamos líderes situacionales donde vas a apoyar el equipo donde quizás le des un poquito de dirección cuando se necesita y también lo tengas motivado el empoderamiento que le da al equipo es esencial yo creo que eso ya lo hemos enfatizado bastante hay que estimular el pensamiento crítico hay que entrenar a la siguiente persona que te va a reemplazar cuando ya tú no estés y obviamente debes dejar la huella donde quiera que vayas porque tú estás creando un legado como líder en el último área de cuál es nuestro rol y cuál es nuestro compromiso todos somos consumidores señores todos tenemos un teléfono celular todos tenemos aplicaciones de vanguardia en estos momentos y estas aplicaciones son parte de esta transformación entonces como consumidor lo que lo que queremos es que te sientas como que eres parte de esta solución y te asegures que los propósitos de las empresas utilizando la inteligencia artificial es para mejorar nuestra calidad de vida y para proteger nuestro planeta es importante que te sientas partícipe de una manera que quizás no lo hemos hecho anteriormente exijas que exista un balance en la seguridad y la privacidad de la información porque de esto depende mucho cómo se va a utilizar la información en el futuro ok entonces por ejemplo los términos y las condiciones que existen en cada una de las compras que tú realices en el aspecto tecnológico pues léelos debes entenderlos antes de firmarlo debes hacerlo con un sentido de responsabilidad entonces aquí hemos concluido con la última pregunta creo que esto nos da un poquito de idea de cuál es nuestro rol como seres humanos en esta transformación y con esta presentación hemos hablado de las soluciones sumergidas en una inteligencia artificial todos tenemos que ser parte de esta transformación es definitivamente necesario se necesita una estrategia y una visión clara como hablamos y tu rol es esencial porque definitivamente tienes que ser parte de esta transformación la inteligencia artificial es un tsunami real y pues aquí está no tenemos otra opción sino seguir avanzando y seguir buscando la mejor oportunidad de utilizar esta tecnología en todo lo que nosotros hacemos entonces en la última pregunta ¿cuál sería tu llamada a la acción? ¿cuál es tu opinión? ¿cuál crees que sería tu rol? vamos a la última pregunta el código es 281906 ok le vamos a cambiar la pantalla para ver los resultados en la última pregunta y así le damos la oportunidad al programa a seguir con el siguiente evento entonces muy bien muy bien me encanta el 100% dice que debemos ser parte de la solución ahora compartiéndolo mucho más con crear trabajos muy bien excelente actuar de una manera responsable absolutamente yo creo que esa era la idea de las preguntas es realmente ponernos a pensar y asegurarnos que nosotros tenemos que ser parte de la solución muy bien ahora vamos a concluir con el programa yo creo que en estos momentos Alex ya casi vamos a concluir con la primera sección voy a regresar a la presentación ahora claro que sí Sarita muchísimas gracias ha sido una interesante intervención y me quedo con esta frase que mostrabas un poco al final que la inteligencia artificial nos permitirá utilizar todo nuestro potencial de pensamiento crítico y crear nuevos horizontes me quedo con esa frase para dar espacio a las preguntas que ya nos han formulado en el chat varios de nuestros participantes en donde nos dejan ver lo que comentaba muy al principio de tu presentación Sarita que por supuesto aquí Selene Rodríguez nos dice entre más me capacito frente a las nuevas tecnologías más pienso lo indispensable de enfocarnos en nuevos conocimientos y hace una afirmación en la que menciona pienso que el ser humano tiene mucho temor que siempre se ha pensado que este tipo de máquinas van a suprimir el trabajo del hombre eso nos menciona Selene Rodríguez por otra parte Diana Mora nos dice creo que es claro que la tecnología y la ciencia forman parte de todos los aspectos de nuestra vida parte de nuestra evolución debe ser aprovechar todo esto que se puede generar con un adecuado uso de la inteligencia artificial y Ángel del Río nos pregunta Sara la inteligencia artificial es la realidad y lo mejor para la humanidad mi inquietud es en gobiernos donde la inversión en educación es tan baja ¿cómo será su impacto? una pregunta que realmente tiene a los líderes globales con mucha preocupación y más al consumidor en sí porque como te digo las regulaciones van a ir formándose poco a poco inclusive países que son desarrollados se enfrentan con este desafío hoy donde tenemos que autorregularnos en cómo desarrollamos estas soluciones porque el gobierno no está listo entonces sí es un área donde tenemos que estar bien conscientes es un área de riesgo que como profesional debes definir debes tener transparencia y debes tener acción de cómo se va a manejar ese riesgo tenerlo como parte del proyecto ok listo bueno otra preguntita que hay por acá no sin antes decirle a todos nuestros asistentes que en unos cuantos minutos le vamos a dar continuidad a este espacio con el panel de expertos denominado desafíos laborales derivados de una transformación global donde se debatirá en torno a los retos laborales que enfrenta el profesional del siglo XXI así que los invitamos a que nos continúen acompañando en este espacio con el debate que continua inmediatamente terminemos con la sesión de preguntas la otra pregunta que hay Sara nos las hace Rodolfo Coba en ¿cuáles serían las nuevas clases de trabajo que nacen con la inteligencia artificial tenemos que definirlo y cada empresa va a ser diferente esos nuevos trabajos tienen que ser definidos y yo creo que ahora mismo es el balance que estamos buscando cuando se hace la pregunta ¿cómo esta automatización va a eliminar estos trabajos? la pregunta que estamos forzando a los líderes a decir es ¿cuáles son las nuevas oportunidades que se presenten? entonces yo creo que para cada empresa vas a ver diferentes oportunidades ahora lo importante también es ubicarnos hacia el futuro y por eso les hablaba de una singularidad es importante que tú como estudiante continúes aprendiendo porque aquellos que tienen ya la habilidad de aprender constantemente son los que van a poder aprender esas nuevas tareas nuevos trabajos nuevas labores es importante como te digo el tema de las habilidades de análisis y datos es importante entender el comportamiento humano porque de ahí se va a derivar ¿verdad? esas nuevas oportunidades ok y una última pregunta que tengo por acá porque había otra Sara pero en el transcurso de tu presentación las fuiste resolviendo porque son muy del principio de tu intervención pero hay una última pregunta por aquí de Heiner González que nos dice ¿cómo implementar procesos de inteligencia artificial en educación básica? es decir la parte de educación primaria también básica con los niños muy interesante fíjate que estábamos haciendo una evaluación de oportunidades para entrar en el aspecto de educación y te voy a dar un ejemplo de lo que se está viviendo ahora mismo en esta educación a distancia y el COVID-19 donde nos forza a todos a estar en casa estábamos tratando de ver cómo podríamos evaluar si los estudiantes que están en línea están realmente aprendiendo ok entonces hay aplicaciones de inteligencia artificial que pueden detectar el nivel de concentración que tiene el estudiante cuando se le está enseñando una asignación entonces ese nivel de atención puede determinar si realmente es efectiva la educación que estamos haciendo o no entonces hay muchos temas y quizás de debate que algunos se sienten un poquito intimidados con saber oh my god me van a estar monitoreando que van a estar leyendo mi mente pero sí señores van a haber oportunidades para nosotros ayudar a nuestros niños ayudarnos a nosotros como estudiantes a cualquier edad que tengamos para avanzar en esa capacidad de prestar atención y de aprender y quizás eso nos va a ayudar a crear nuevas maneras de enseñanza entonces mucha evolución en educación está ocurriendo ahora mismo con esta inteligencia artificial ok listo Sara nuevamente muchas gracias a Sara Núñez por lo provechoso que ha resultado pues abordar esta temática en este espacio y en estos momentos Sara te doy un espacio también para que presentes esta última diapositiva que estoy viendo allí y des curso a la presentación de los panelistas y darle continuidad a este espacio que hemos preparado especialmente para nuestros asistentes luego nos encontramos al cierre del panel para por supuesto concluir esta jornada en torno a la transformación digital no para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes este tema tan interesante hemos creado una fundación llamada soñar es crecer estamos tratando de unificar el talento colombiano a nivel nacional e internacional de todas estas áreas de ciencia tecnología matemática y te invitamos a ti a ser parte de esta fundación donde nuestro objetivo principal es crear nuevas soluciones trabajar con diferentes entidades y así crear nuevas soluciones utilizando la inteligencia artificial como el fundamento a todo lo que podemos lograr hacer con el objetivo número uno protegernos a nosotros como seres humanos y proteger a nuestro planeta entonces con eso te dejo la invitación y vamos a iniciar entonces el futuro del trabajo el tema con los panelistas Alex no sé si querías agregar algo a la presentación no Sara ya terminamos esta primera parte nuevamente muchas gracias pues le doy la cordial bienvenida Jaime Vera Flor Jance los dejo con Sara Núñez para que continúen este interesante debate que han preparado para todos nosotros así que te dejo con ellos Sara para que continúes con el debate un gran privilegio compartir el escenario con Flor y con Jaime yo creo que me siento muy muy halagada de saber que podemos compartir un poquito nuestra experiencia y conocimiento y compartir con la audiencia algo de esta experiencia hablemos del desafío laboral que esta transformación global nos trae entonces antes de empezar Flor y Jaime cuéntanos un poquito de tu jornada digital tu trayectoria llena de cambios y desafíos y oportunidades cuéntame un poquito más de tu experiencia y cómo podemos nosotros traer un poquito de ese conocimiento a nuestra audiencia bueno buenas tardes a todos de verdad que es un placer compartir con ustedes el día de hoy con Sara y pues con el equipo de especializaciones de la Universidad del Norte que ha tenido pues este detalle de invitarnos para compartir un poquito de nuestra experiencia y pues de aprender inclusive de cada uno de todos los conferencistas que han pasado durante esta jornada bueno les cuento un poquito experiencia en temas de transformación digital prácticamente en los últimos nueve años trabajando en el sector portuario y logístico y también con compañías multinacionales que ya venían incursionando en este tema con anterioridad en donde pues aprendí muchísimo y tuve la oportunidad de vivenciar lo que corresponde estar en una compañía que tiene como prioridad el tema de transformación digital entonces vengo de compañías del sector manufacturero portuario y del sector petroquímico tuve la fortuna también de compartir en algunos años con Jaime entonces nos conocimos ya desde hace rato y realmente el hecho de trabajar con tecnologías como ha sido la inteligencia artificial el internet de las cosas el estar trabajando con todo el tema de automatización con mucho foco en el cliente realmente ha sido enriquecedor y es donde uno evidencia realmente el valor que tú le puedes agregar precisamente no solamente a tu organización sino a todas las personas que interactúan en ella bueno buenas tardes mi experiencia básicamente yo no soy tan tecnológico la verdad pues conozco algo de tecnología yo por allá en el año 2011 2010 si bien soy ingeniero de sistemas decidirme por otro otro camino soy especialista en mercadeo tengo cursos de alta gerencia ahora mismo estoy cursando una MBA entonces digamos que creo que esa combinación entre la parte de negocio y la parte de mercadeo que es un tema muy fuerte y que gracias a Dios en su momento creo que tuve como la visión de darme cuenta de que el mejor amigo de la persona de mercadeo iba a ser el CIO o la persona de tecnología pues gracias a Dios pude tener esos dos mundos hoy estoy más del lado del negocio actualmente soy gerente corporativo digital y TIC para todo el grupo Procaps y bueno estos temas de verdad digitales los vengo trabajando también hace algún tiempo con una experiencia interesante y muchos temas autodidacta en otros de experiencias propias y bueno aquí para compartir el conocimiento con ustedes super gracias gracias chévere compartir el legado que ustedes están dejando en estas grandes empresas el tema del futuro del trabajo es algo que nos concierne a todos obviamente en la presentación anterior y durante estos tres días estamos hablando de una transformación o un tsunami que se nos ha presentado si ha de crear 58 millones de trabajos que aún no sabemos cuáles son o quizás eliminación de muchos otros que sabíamos que pues le habíamos apuntado a esa cuando fuimos al colegio o cuando pensamos en nuestra carrera ha sido una transformación muy rápida de repente dos meses atrás llega una epidemia como esta el COVID-19 y pues nos ha forzado a trabajar desde la casa nos ha forzado a aprender o a la educación en distancia y quizás ahora a pensar cómo llegamos a regresar a una normalidad que quizás sea totalmente diferente a lo que fue hace dos meses atrás entonces realmente el futuro del trabajo es ahora y nos concierne a todos entonces hablemos un poquito con los expertos de este tema vamos a hablar de cómo visualizamos nosotros ese futuro del trabajo en las diferentes industrias no únicamente con el tema de transformación pero con todo lo que está ocurriendo porque quizás todo es relacionado cómo lo ven en las diferentes industrias y qué riesgos y desafíos estamos enfrentando ahora mismo ok bueno en cuanto al futuro del trabajo es una realidad pues obviamente que esta coyuntura va a exigir replantear algunas cosas en las organizaciones pero yo creo que este momento también es el momento de reflexión de cada uno de nosotros precisamente para ver qué tanto hemos desarrollado esas competencias que van a ser claves y necesarias precisamente para impulsar y ser realmente esos motores y gestores de cambio dentro de nuestras organizaciones entonces si bien va a haber riesgos si bien va a haber compañías que precisamente por lo golpeadas que van a estar por la situación actual van a de alguna manera requerir recortar su nómina por así decirlo para mí más es una invitación a las diferentes personas a ver cómo se pueden también reinventar y transformar ellas mismas hemos visto y lo comentaba inclusive en la charla que había tenido como las organizaciones muchas no estaban preparadas yo creo que ninguna estaba preparada porque nadie había metido dentro de DOFA pandemia entonces realmente a todos los modos prevenidos pero algunas ya habían venido trabajando en temas de transformación digital y vieron cómo pudieron adaptarse fácilmente a la situación yo creo que también es una invitación para aquellas personas que de alguna manera están ven en riesgo su tema laboral cómo se pueden reinventar cómo pueden seguir aprendiendo porque ahora lo que hay es maneras de aprender medios que te están ofreciendo diferentes cosas precisamente para que tú estés preparado para ese mañana que para mí el mañana es en unas cuantas horas realmente ya uno pensar en que no de aquí a un año ya yo me voy a estar formando no o sea piensa ya el momento es ya y realmente reinventate y siempre ten presente que en cualquier cosa que tú vayas a iniciar ya sea dentro de una organización o sea a nivel de un emprendimiento personal que tú tengas siempre ten el foco en algo muy importante que tu foco ya sea en una organización o en en tu tu empresa lo que tú desees crear siempre sea el cliente un customer centric y si estás en una organización o tu organización tiene un número de empleados es foco en tus empleados ¿por qué? porque es importante que tú también pienses en esa formación que debes darle en ese desarrollo de competencias digitales a tu gente para que pueda estar preparado para generarte valor precisamente dentro de tu negocio y cómo te agrega valor las tecnologías te arrojan muchos datos y mucha información pero si tú realmente tienes gente que conoce tu negocio y que es capaz de agregarte valor y extraer lo mejor para darte beneficios a ti y a tu cliente ya ahí tienes realmente tu propio valor como empleado asegurado yo siempre traigo a población frase de hace más de un siglo de Charles Darwin que decía que no es la más inteligente ni la más fuerte de las especies de la que sobrevive sino la que mejor se adapta al cambio y la verdad es que la que hoy no la empresa que hoy no se adapta al cambio pues está destinada definitivamente a tener inconvenientes aquí lo clave para mí es que cada empresa tiene su futuro cada empresa tiene un futuro diferente lo que por ejemplo para algunos es nuevo porque les tocó empezar a aplicar temas de teletrabajo créanme que hay muchísimas organizaciones que esto viene aplicando hace muchos muchos años de hecho funcionan así hay organizaciones que tienen clientes en el exterior que ni siquiera le conocen la cara a sus clientes que todo lo hacen a través de plataformas digitales las reuniones las hacen las plataformas digitales no se alcanza no se alcanza a imaginar cuántas y eso es típico de empresas que han crecido digitalmente de pronto hay empresas que tienen muchos años en el mercado que lo que llama a uno vienen con un tema old fashion o sea su modelo de gestión es old fashion y han sido exitosas siguen siendo exitosas pero cuando vienen estas situaciones imprevistas les cuesta un poco más de trabajo adaptarse a esos cambios aquí viene el reto en las organizaciones es como yo tengo que solucionar lo urgente pero como no olvido lo importante y como no empiezo a pensar hacia el futuro estos temas de estas plataformas que hay hoy en día para teletrabajo existen hace mucho tiempo el tema es que hay organizaciones todavía pensando en cómo controlar a la gente obvio inclusive con los temas de teletrabajo hay organizaciones pensando y será que mi empleado o la persona mi colaborador si estará trabajando en el horario que es o estará viendo televisión no estará haciendo eso entonces hay que empezar a cambiar un poco el concepto aquí no se trata de controlar gente aquí se trata de motivar a la gente de incentivar a la gente de que la gente sea feliz de que el empleado sea feliz que haga lo que verdaderamente le gusta que dé lo que tenga que dar no porque lo obliguemos sino porque él de verdad esté convencido y tenga ese engagement con la organización y al final del día me entreguen un resultado o sea a mí si quiere ver televisión y eso lo hace ver incluso sentir bien que vea televisión siempre y cuando yo vea que él está comprometido con la organización que está comprometido con los objetivos entonces traigo también una frase que se dice que dice el trabajo no es un lugar el trabajo es una serie de actividades que tú haces independientemente donde las estés haciendo yo la verdad el futuro de trabajo lo veo es hay que cambiar el chip un poco algunas organizaciones ya lo han hecho para algunas organizaciones no les ha impactado en nada créanme o muy poco les ha impactado esto que está sucediendo para otras organizaciones si les ha impactado muy muy duro e implica un cambio sustancial en la forma en cómo se gestionan y en la forma en cómo de verdad ven a sus colaboradores y en cómo de una u otra forma los motivan a que cumplan los objetivos absolutamente yo creo que llegamos aquí al punto clave tenemos que estar abiertos al cambio y el hecho de que tenemos que tomar nosotros como individuo acción a sentirnos felices en lo que hacemos y lograr nosotros avanzar y ayudar a la empresa a avanzar y ayudarnos a todos a avanzar yo creo que ese sentido de compromiso tiene que estar en cada uno de los individuos no únicamente en los empresarios o en los líderes o en los jefes sino tiene que comenzar contigo me encantó el tema de la felicidad porque tienes absolutamente razón cuando yo amo lo que hago obviamente eso me va a ayudar a avanzar me va a quitar los miedos los temores porque el que le digo miedo y temor yo no creo que pueda avanzar tenemos que tener un poquito de resiliente de fuerza de voluntad de que nosotros seamos a lograr el éxito gracias por eso esa retroalimentación tan importante yo creo que hay muchos riesgos y esos desafíos que enfrentamos en esta transformación entre todos el que yo veo más a menudo cuando vamos a hacer evaluaciones empresariales es que la información es nueva que esto es un tema que no aprendimos en la universidad y que de repente estamos generando nuevo conocimiento a diario y quizás eso presenta muchas oportunidades y esa sería la segunda pregunta ¿cuáles son las oportunidades y beneficios de esta transformación para cada uno de nosotros? ¿cómo podemos avanzar con las empresas? ¿cómo podemos avanzar con este tsunami? de cambio bueno yo creo que las oportunidades y beneficios que hay son grandísimas y a veces yo creo que cuando hay crisis es realmente donde se ven realmente cambios sustanciales a posteriori precisamente porque a veces necesitamos como un remesón y lo traigo a colación en la vida personal a veces uno necesita un remesón para llegar y tener un despertar entonces creo que esta situación que pasó ha generado precisamente un despertar en diferentes organizaciones un despertar en la gente que ha visto como su rutina o su normalidad ha sido totalmente alterada y ahora lo que nos enfrentamos realmente es a una nueva normalidad porque yo no creo que va a ser exactamente igual a lo que veníamos acostumbrados entonces creo que hay desafíos pero lo primero es que los desafíos deben ser vistos más como oportunidades es decir como yo de qué manera puedo prestar atención con prioridades claras a elementos fundamentales dentro de mi organización sobre todo para garantizar más que competitividad la sostenibilidad ahorita tú comentabas algo que me parecía importante y es el trabajar con propósito el tener unir un propósito con algo y creo que esta situación actual nos ha demostrado cómo se podían se pueden hacer cosas que antes se imaginaban imposibles y cómo organizaciones y compañías se unieron entre sí para generar de manera colaborativa muchísimas cosas para un fin de ayudar a la gente que estaba en primera línea para ayudar al más necesitado para apoyarlos encontramos un propósito entonces creo que las organizaciones dentro de las oportunidades que tienen es precisamente engancharse con ese propósito y enganchar dentro de su cultura un propósito que le dé clic también a sus empleados porque cuando todos trabajan en conjunto por algo que te llena a ti como persona y que al mismo tiempo llena la organización y le impacta a todos los que lo rodean definitivamente los resultados son maravillosos tenemos desafíos y oportunidades en cuanto a qué tanto conoces tú a tu cliente qué tanto tú te conectas con ese cliente precisamente para lograr tu propio objetivo y al mismo tiempo impactarlos a ellos tenemos una oportunidad grandísima de desarrollar líderes dentro de la organización y de aprovechar esas personas que dentro de la coyuntura actual se destacaron y que a veces uno dice tengo una cantidad de diamantes que por ahí ni siquiera te han identificado para que sean esos embajadores y que a nivel de tu organización generen esa cultura digital que tú necesitas para seguir adelante el desarrollo de oportunidades como te digo de competencias dentro de la gente y creo que el valor que va a dar los datos precisamente para generar una mejor calidad de vida impactar positivamente a la gente es fundamental uno a veces ve la tecnología y la ve con ojos de terror porque cree que te va a avasallar o porque crees que no vas a estar preparado o porque crees que te va a quitar empleo yo creo que al contrario debemos ver la tecnología como algo que te va a dar la oportunidad de desarrollar talentos que a veces ni siquiera sabes que tienes y que adicionalmente te va a ti proporcionar calidad de vida oportunidades también desarrollar un poquito más de criterio de ética y responsabilidad lo mencionaba ahorita escucharle el tema de protección de datos de ver de alguna manera como nosotros somos muy responsables con la información que manejamos con toda esa data que va a estar al alcance de nosotros estamos hablando de dictar y que cada cual va a estar teniendo mucha información a la mano pero también como de manera ética y responsable yo la manejo como también yo si soy responsable y ético puedo generar la demanda responsabilidad y ética en el manejo de los medios yo creo que hay dos tipos y yo las clasifico en esta comunidad actual en dos tipos de organización las organizaciones que cambian por convicción y las organizaciones que cambian por necesidad considero que un alto porcentaje de las organizaciones hoy están cambiando por convicción o no cambiaron por convicción o cambiaron por necesidad ¿ok? grandes oportunidades donde veo yo yo más que esas que cambian por convicción yo creo que las oportunidades siguen siendo las mismas para ellas pero esas empresas que cambiaron por necesidad sí veo que tienen muchas oportunidades y a qué me refiero si nosotros hablamos del concepto de éxito que nos enseñaron o que nos han enseñado es no fallar o sea que lo que yo haga me salga bien y ese tipo de organizaciones que son tradicionales que tienen un modelo de gestión tradicional no se atreven mucho a hacer cosas saben que tienen que cambiar saben que hay una nueva tecnología saben que vienen nuevas cosas saben que estamos en una economía digital en donde los clientes y consumidores y las personas más que comprar productos y servicios lo que buscan es comprar experiencias y tú sabes que tienes que mirar hacia eso pero ¿qué pasa? ¿por qué no lo haces? porque tienes mucho que perder si no te sale bien el experimento ¿ok? ahora con mucha necesidad yo veo la gran oportunidad de esas empresas porque les toca hacer ese experimento ¿ok? no es lo mismo hacerlo en un ambiente relajado controlado te toque hacerlo porque si no vas no vas a poder hacer visitas comerciales no vas a poder hacer muchas cosas entonces tú empiezas ese cambio pero el riesgo es muy alto pero es una oportunidad grande porque estás obligado o de verdad verdaderamente obligado a hacerlo de otra manera no te atreverías a hacerlo entonces ahí me parece que hay una oportunidad sustancial para ese tipo de organizaciones que cambiaron por necesidad y que tienen que atreverse a hacer algo totalmente nuevo muy interesante no únicamente ser un agente de cambio ¿verdad? y ir con con esta evolución que está pasando pero yo creo que tocaron un punto muy importante y es ese compromiso que yo quiero que todos los participantes se vayan de esta reunión con el pensamiento tú tienes que ser parte de la solución sea en crear nuevas oportunidades que van a ser mucho más grande que resolver los problemas que se van presentando a medida que tienes que resolver o nos quedamos ¿cómo? nos quedamos siempre reaccionando yo creo que tiene que haber un balance ¿verdad? en ser agente de cambio pero también crear nuevas oportunidades donde tú determinas realmente cuáles son esos nuevos trabajos que se van a generar tú vas a determinar eso entonces empodérate siéntete contento de que la oportunidad más grande que tienes es que los líderes se van a sentir más abiertos de darte todo el poder que tú necesitas como individuos para que trabajen en equipo y así solucionar problemas y crear nuevas oportunidades para todos excelente la última pregunta lo creo que sí para un tema también importante es que hoy todos están haciendo lo mismo o sea si tú te das cuenta hoy todo el mundo está haciendo lo mismo todo el mundo está pensando el que no tiene un sitio de e-commerce está pensando en colocar un sitio de e-commerce el que ya lo tiene cómo lo mejoro entonces digamos que lo que antes era una ventaja competitiva hoy se vuelve una ventaja comparativa o sea el reto aquí sí hay muchas oportunidades pero créanme que todos están haciendo lo mismo todos tenemos las mismas necesidades por la coyuntura el reto y de verdad la empresa que sea exitosa es la que sepa cómo abordar esa oportunidad pero de una manera totalmente diferente a como la aborda en todas las demás creo que ese es un reto ahí importante que todos tenemos no me parece interesante eso porque de verdad que el poder de dos de tres yo creo que es más grande que el poder de uno no vernos como competencia yo creo que eso nos limita como seres humanos tenemos que abrirnos más me encantó tu punto gracias la última pregunta de equipo es realmente cuál sería tu consejo cuál sería tu recomendación a estos profesionales que han estado con nosotros en estos tres días y que hoy están en esta al final de nuestra jornada virtual pero cuál sería tu consejo hacia ellos como profesionales para poder rápidamente avanzar ya que esta tecnología está yendo tan rápido y los cambios están viniendo tan agresivamente cuál sería tu consejo hacia ellos bueno yo más que un consejo tengo varios el primero que les doy es tengan hambre hambre de conocimiento hambre de hacer cosas diferentes hambre de marcar la diferencia o sea realmente que tengan también la capacidad de arriesgarse de perder el miedo o sea realmente si a uno se arriesga algo y no le va bien ok o sea eso es un aprendizaje para hacer algo tal vez mejor y si te arriesgaste y te funcionó ganaste pero es que si no te arriesgas ni ganas ni pierdes entonces para mí creo que esos serían los tres grandes consejos ten hambre de conocimiento ten hambre de marcar una diferencia no solo en tu organización sino en todas las personas que interactúan contigo sé el líder que tú quieres ser y el líder que tu organización necesita y que tanto puedes impactar con ese liderazgo no solamente una empresa sino a todo el que te rodea y por último arriesgate arriesgate a hacer cosas nuevas y desarrolla lo más que puedas y aprovecha lo más que puedas todo lo que la tecnología te ofrece para facilitar y para tener calidad de vida y generar calidad de vida en todos los que te rodean yo simplemente mi consejo es en prepararse hay que prepararse 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 nunca dejar de prepararse ser muy humilde cuando uno pierde la humildad en estos tiempos en estos temas de conocimiento de verdad pierdas una oportunidad muy grande de adquirirlo de otras personas cualquier persona es una fuente de conocimiento para uno prepárense estudien inviertan en ustedes mismos hoy en día hay gran cantidad de facilidades y de subsidios que da el gobierno para principalmente en estas carreras de tecnologías en estas carreras de TIC verdad y de transformación digital hay gran cantidad de subsidios no es una excusa es que no tengo plata es que no tengo los recursos o sea de verdad eso hoy en día no es una excusa créanme que los recursos se consiguen y hay que prepararse porque por más que queramos estamos compitiendo contra otras personas y de verdad los más preparados a final del día son los que van a resultar ganadores las empresas hoy digamos que que más que competencias técnicas son importantes las organizaciones están buscando muchas competencias blandas muchos temas de conocimiento no solamente técnicos sino de negocios la oferta que da la universidad del norte en estos temas en los temas de especializaciones y estudios relacionados con las TIC de verdad tienen una balanza muy importante entre temas de negocio y temas de tecnología y como les digo eso es lo que hoy las organizaciones buscan entonces prepárense no saquen excusas que le eres poder y ojalá y y revisen que para que vean que van a encontrar si los temas generalmente las excusas son muchas veces económicas van a encontrar subsidios y van a encontrar formas y facilidades para poder llevar a cabo los estudios que ustedes quieran llevar a cabo sí y en ese punto Sara a veces uno dice no es que realmente invertir en educación y realmente para mí eso es lo que tú te llevas realmente eso es un activo más que un gasto eso es un activo que te va a ti a funcionar y una de las cosas que también les diría es expandan su conocimiento yo puedo ser un experto en temas de mercadeo expande tu conocimiento de pronto incursionando con otras con otras cosas Jaime lo mencionaba competencias blandas podrías inclusive generar muchísimo más valor entonces también que no nos seguemos que quitemos un poco esos cergos y seamos abiertos a aprender cosas nuevas volver a arriesgarse también en eso el tema es que uno no se imagina cuántas muy buenas ideas se dan al traste por no saber o no materializarlas de una manera adecuada o sea no hay la capacidad de materializar esas ideas o no se materializan de la manera adecuada lo importante de estudiar es que el estudiante te da herramientas que te permiten nadie te enseña a que tú generes ideas hay metodologías pero al final del día el que es creativo será creativo y podrá aumentar en algo su creatividad pero es importante también además de generar esas ideas tener herramientas que te permitan llevar esas ideas a la realidad y estudiando digamos haciendo especializaciones estudiando haciendo maestrías de verdad que vas a adquirir esas herramientas para poder materializar esas ideas de manera adecuada mi pregunta es como un follow up para los panelistas sería cómo podríamos guiar a estos profesionales a tener un balance entre la capacitación o la educación continua que deben tener en el aprendizaje y en el quizás emprendimiento creación de soluciones cómo manejamos ese balance para ser parte de la solución bueno realmente cuando uno habla de emprendimiento el emprendimiento es algo que requiere muchísimo esfuerzo muchísimo esfuerzo y realmente yo al que le quiera ser emprendedor lo que le puedo decir es piénsalo bien mírate que si tú crees que vas a trabajar menos que estando en una compañía estás totalmente equivocado vas a trabajar el triple el triple porque realmente lo quieres creo que en día de hoy el tener una segunda opción más allá de estar vinculado en una compañía es algo realmente interesante y creería yo que es algo que también aprendimos muchos o aprendieron muchos en esta crisis o sea realmente que no tengas todos los huevos en una sola canasta entonces yo lo que le diría a la gente es si tienes alma de emprendedor sabes que vas a trabajar muchísimo más no lo dejes de lado tenlo presente porque creo que cuando uno tiene un emprendimiento primero desarrolla algo que le gusta y que siempre le digo asócialo mucho con la pasión con lo que a ti realmente te apasiona muchos estamos en una en una compañía o los que están en una compañía y trabajan con su pasión otros simplemente están trabajando allí porque es el trabajo que le gusta y que te da para pagar las las facturas pero en el emprendimiento y yo le digo ahí para que genere un equilibrio y un balance sobre todo si van a estar haciendo las dos cosas es asócialo con un propósito y tu pasión y sabes que le vas a tener que dedicar muchísimas horas pero cuando trabajas en lo que te apasiona no trabajas te diviertes total si no para emprender hay que estudiar también o sea no es que a mí se me ocurrió y me voy a arriesgar y de repente me salió bien la cosa pero hay algo que se llama dejar dejar valor sobre la mesa o sea si tú puedes haber emprendido y te fue exitoso pero de pronto si no utilizas metodologías si no utilizas técnicas si no utilizas herramientas adecuadas que solamente las vas a conseguir si de verdad te preparas y estudias lo más probable es que dejes valor sobre la mesa o sea estás dejando de capturar valor porque pues no conoces esas metodologías esa teoría y todo ese background que te puede dar de verdad estudiar hay gente que es autodidacta verdad que hoy en día yo soy docente como yo digo siempre hoy en día está el síndrome del experto hoy en día cualquier persona se mete a Google y se vuelve experta en cualquier pero ese no es el punto es que más que volverse experto más que conocer la teoría lo importante de verdad es conocer la experiencia que otras personas han tenido en adoptar esa teoría y aplicarla entonces cuando tú estudias vas a tener una planta de docentes como los que tiene la universidad del norte que de verdad son docentes con mucha experiencia no cualquiera es docente de la universidad del norte y menos en tu grado entonces tienes la certeza que es personas que tienen el conocimiento pero adicional que conocen herramientas que conocen metodologías pero lo más importante que tienen la experiencia y que ya han pasado por cosas que nosotros hablando de emprendimiento como emprendedores vamos a empezar a experimentar entonces obviamente tenerla de primera mano y preguntarle ¿cómo te fue con esto? ¿esto cómo hay que hacerlo? si te pasó esto ¿cómo te pasó? o sea créanme que eso no tiene precio entonces de verdad por muy emprendedor que tú seas por mucho que quieras emprender si no te preparas si no adquieres la experiencia que como te digo prepararte con los conocimientos y todas las metodologías las pueden ver en Google pero si de verdad no le das un orden a eso no lo combinas con la experiencia lo más probable es que vayas a dejar valor sobre la mesa y ese valor otro se lo va a llevar créanme entonces sería ese mi consejo hombre Flor qué emoción ustedes me han emotivado a mí de verdad que llevo aquí una lista de energía positiva para continuar esto es excelente gracias y Flor te interrumpíamos sí yo totalmente de acuerdo con lo que comentaba Jaime y se lo digo por experiencia personal miren yo en mi cabeza hacía como unos años ni siquiera me imaginaba que quería emprender algo y el día que me empezó a sonar en la cabeza yo llegué y dije me voy a estudiar y yo ya tengo mis años entonces yo dije me voy a estudiar y todo el mundo llegaba y me decía ¿tú para qué vas a estudiar eso si es en lo que has estado trabajando mucho tiempo? yo le decía mira lo que yo aprendí hace 10 años no es lo mismo que voy a encontrar ahora y segundo lo complementé con un tema de competencias blandas o sea llegaba todo el mundo y para qué te vas a formar en coaching y yo me encanta el coaching o sea toda la vida lo he hecho con la gente con la que trabajé los últimos 8 años y me gusta y me puse realmente a estudiar y ahí te das cuenta que hay muchas cosas que a pesar de toda la experiencia que tienes o sea te van a agregar valor te van a servir y el día de hoy o sea estoy iniciando algo y para mí muchas de las cosas que aprendí son las cosas que aplico ahora combinada con la experiencia que me ha dado una cantidad de gente que ha estado alrededor mío entonces ahí es donde uno dice o sea mejor dicho cuando ya tú crees que todo lo sabes es cuando menos sabes entonces realmente el tener vuelvo y le digo esa hambre de conocimiento es fundamental y oportunidades hay lo que hay que sacar la voluntad las ganas y la disciplina bueno yo concluiría antes de pasársela a Alex para preguntas de la audiencia con tres puntos yo creo que resumen muy bien lo que nuestros panelistas nos están diciendo uno determinación tenemos que escoger sea crear oportunidades o resolver un problema que realmente nos haga parte de la solución tener un sentido de determinación a lograr lo que queremos y va a requerir duro trabajo va a requerir persistencia segundo integridad debemos hacerlo correctamente no importa quien nos está viendo y teniendo en cuenta que todo lo que creamos tiene que ser para nuestro propio beneficio porque definitivamente si no lo hacemos así vamos a enfrentar ciertos desafíos hombre nos dieron un contrato de tantos millones pero esta aplicación que vamos a crear va a destruir como seres humanos o hacer algún daño a alguien tenemos que tener eso consciente hacer las cosas correctamente para la protección humana y último pasión si amas lo que haces no hablamos de más nada la solución va a estar en nuestras manos entonces le damos gracias a la universidad yo creo que el hecho de que la universidad del norte tenga este deseo tan inmenso de ayudarlos a ustedes a mantener esta educación continua de traer expertos de diferentes partes que compartan con ustedes este conocimiento yo creo que es algo que no tiene valor es increíble y necesario gracias Alex por invitarnos a nosotros a compartir con todos los presentes y pues en estos momentos me gustaría abrirlo para preguntas y respuestas a los panelistas claro que sí muchas gracias gracias a ustedes realmente tengo varias preguntas voy a tratar de resumirlas pero quiero empezar por una que le hacen directamente a Jaime y que está relacionada con la última parte que mencionaron le preguntan con respecto a aquí dicen pensum académico los planes de estudios en Colombia nos pregunta Ricardo Puente deberían adaptarse rápidamente hacia la inteligencia artificial ahora que salgamos del COVID-19 y donde todo cambia y donde todo cambiará según mi modo de ver hacia el teletrabajo y la robótica que la hacen directamente a ti Jaime ok bueno hay un tema importante y es que típicamente uno siempre se ha imaginado la inteligencia artificial como algo esotérico y futurista yo en mis charlas por ejemplo siempre hago el ejemplo de Siri tú vienes oye Siri cómo está el clima hoy y Siri te dice cómo está el clima hoy eso es inteligencia artificial o sea tú hoy en día en tu celular tienes inteligencia artificial entonces yo más que 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 el pensum de la de digamos de las especializaciones o de los estudios lo vuelve mucho hacia inteligencia artificial yo creo que aquí lo que necesitamos es que de verdad se incentive y eso viene de cada uno a ser investigativo o sea el tema de inteligencia artificial tiene machine learning deep learning o sea tiene todo lo que tú quieras enfocado a que en una especialización o sea tendrías que hacer y más que una especialización es un estudio técnico y focalizado en ese concepto y no todo el mundo tiene las competencias para hacerla yo siempre pongo el ejemplo yo hubiera querido ser futbolista profesional desafortunadamente el talento no me dio para hacerlo y por más que practique 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 nunca lo voy a hacer no todo el mundo sirve para ese tema de cosas lo que yo sí digo es que uno sí se puede preparar conocer la tecnología verdad y saber cómo esa tecnología me puede habilitar temas de negocio o sea cómo hoy yo con con inteligencia artificial y repito yo en mi charla de ayer decía mucho para mí la transformación digital es generar experiencias a las personas si tú no cambias y no le generas experiencia a las personas no estás haciendo transformación digital entonces cómo esa inteligencia artificial tú puedes utilizarla para generarle una experiencia una buena experiencia una experiencia memorable a las personas entonces mi punto de vista más que en el pensum meter muchas cosas de inteligencia artificial que depende del enfoque que tú le quieras dar el tema es cómo tú de verdad conoces no en detalle pero conoces el potencial de la tecnología y cómo la puedes aplicar a las necesidades y a las problemáticas actuales que se presentan ok gracias por acá tengo otra pregunta ya ustedes deciden quién la responde nos las hace Jairo Cardona la parte de apoyo en inteligencia artificial es mejor hacerla in house o hacerla por outsourcing es una pregunta de Jairo Cardona bueno me voy a atrever a responder desde el punto de vista internacional ya que he estado trabajando en algunos proyectos a nivel global la inteligencia artificial si vamos hacia la singularidad que hablábamos va a requerir una nube global donde va a haber como componentes de soluciones que se comunican entre sí que eventualmente va a darnos esa inteligencia super dotada o colectiva entonces si es necesario pensar en un modelo donde traemos a entidades externas y en este caso no únicamente va a ser los 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 que los vendedores verdad los que nos están dando ese apoyo en cualquiera de las partes que necesitamos en el desarrollo del producto pero también van a ser compañías y en muchos casos inclusive nuestra competencia porque la inteligencia tiene que ser multiplicada para quién el beneficio de quién del ser humano entonces vamos a abrir una cantidad de oportunidades donde vamos a tener que trabajar en equipo donde la competencia desaparece y donde tenemos una mentalidad más globalista y pues establecer reglas de cómo se maneja esto es como el blockchain la misma tendencia que estamos utilizando en el reemplazo de la moneda común y corriente donde existe una industria global que maneja esto a una manera muy neutral entonces quizás el futuro nos va a llevar a poder compartir con nuestros competidores estas soluciones que eventualmente van a tener el mejor beneficio para la humanidad entonces sí va a requerir abrirnos un poquito más ok hay otra pregunta que bueno siguiendo el orden me faltaría flor en estos momentos que nos hace Carlos Pérez y dice es claro que ha surgido un nuevo futuro tecnológico para el mundo empresarial formal ¿qué creen ustedes que va a pasar con el mundo en el trabajo informal? ¿será que se establecerá una brecha social mayor? Carlos Pérez nos hace esta pregunta Flor ¿tú qué opinas? bueno mira el tema de inmersión de tecnologías uno normalmente creo que lo piensa y lo ve en las organizaciones y le voy a decir algo que a mí me sorprendió infinitamente cuando estuve en China a finales de noviembre principios de diciembre del año pasado no me traje COVID ni nada por el estilo todavía no había surgido entonces y era precisamente como a través de el tema de pagos electrónicos tú veías el comercio informal utilizándolo de manera totalmente natural a tal punto que por ejemplo o sea allá era casi que imposible y se los digo estuve en Shenzhen y en Shanghái y cuando íbamos a pagar con efectivo o sea eso prácticamente allá no se usa y tú veías al comerciante informal con un código QR y simplemente tú llegabas escaneabas y utilizabas una pasarela de pagos entonces a veces y era algo que también comenzamos uno piensa que la tecnología requiere demasiadas cosas para poder ser implementadas en el tema informal y realmente no es tan así a mí cuando me dijeron me decían no es que hasta la persona que tiene la venta de dulces te trabaja con una pasarela de pagos o sea con un código QR yo decía no puede ser y me tocó vivirlo porque cuando fui a comprar algo y sacó yo mi billete me decían el tipo no o sea me mostraba el código QR y yo afortunadamente pues nos habían dado todas las instrucciones para bajar la pasarela de pausa entonces realmente uno la puede hacer tan compleja o tan simple pero realmente no es no es realmente así o sea tú la puedes usar el comercio informal lo puede usar lo vimos en esta situación actual como muchos llegaron y se reinventaron y tal vez no utilizaban la solución más sofisticada pero llegaron a digitalizarse en cierto nivel por eso tú puedes tener un referente muy alto pero ponte la meta de llegar hasta donde las capacidades que en este momento tienes te lo permiten en cualquier tipo de situación en la que te encuentres entonces creo que la brecha realmente se la genera uno mismo socialmente económicamente te va a afectar pero vas a tener alguna solución porque hay tantas que están inventadas tanto que ya está desarrollado que tú vas a tener la capacidad y la posibilidad de utilizar yo para aportar algo Alexandra hay un punto importante y es definir qué es informalidad y si yo les digo que a nivel mundial hay una tendencia del trabajo informal que no es mentira uno se pone a pensar existe algo que aparece que se llama la geek economy que son esas personas que no quieren contratarse con una empresa o sea son esas personas que quieren trabajar en una plataforma colaborativa les voy a poner el ejemplo que no me gusta hablar porque todo el mundo habla de lo mismo pero en Uber o sea yo quiero trabajar en Uber yo veo a qué horas trabajo yo me pongo una meta de cuánto me voy a ganar y soy informal no estoy contratado absolutamente con nadie o sea yo creo que la brecha la brecha social no necesariamente te la da la tecnología es más si tú coges a una persona y se los digo por conocimiento de causa mi esposa mi esposa trabajó en un banco y las personas que cuidaban los carros afuera por ser cercanas al banco tenían cuenta en el banco usted no se imagina cuánto se gana un cuidador de carros allá afuera y pregúntale si él quiere trabajar ven te voy a poner a trabajar en una empresa donde tienes que cumplir un horario y donde va lo más probable es que mucha de esa gente te diga no yo no quiero yo estoy feliz como estoy de manera informal entonces para responder un poco más para complementar lo que dijo Flor la tecnología en el tema del trabajo informal no es lo que te va a dar la brecha porque inclusive el nivel de penetración hoy de celulares y no me malterprete con lo que voy a decir los que tenemos la bendición de tener empleada doméstica cuando tú contratas a una empleada doméstica lo primero que te preguntan el señor ¿cuál es la clave del wifi? o sea está conectada también tienen whatsapp tienen facebook tienen todo o sea para mí de verdad hay unos temas mucho más estructurales mucho más profundos en nuestra sociedad que la tecnología como generador de una brecha social creo que ese es un punto importante definir que es la informalidad y que la tendencia a nivel mundial es la informalidad yo quisiera agregar también que el factor humano ahora es más importante que nunca yo creo que hablé un poquito de la psicología y que tiene que ser incorporada en todas las ramas de educación porque realmente el comportamiento humano si lo aprendemos vamos a poder relacionarnos el uno con el otro y va a haber mucho conflicto en esta transformación cuando vamos a tratar de enseñarle a una máquina a tomar decisiones que solamente nosotros tenemos como que la sabiduría si vamos hacia la derecha o la izquierda yo creo que uno de los ejemplos que mostraban con los carros autónomos era ¿qué pasa si yo voy manejando? como le enseño a la máquina si hay algo al frente que necesito hacer una derecha o una izquierda pero a la derecha tengo dos niños y a la izquierda tengo dos ancianos ¿qué decisión va a tomar la máquina? ¿hacia dónde debe dirigirse? son decisiones muy difíciles de programar entonces yo creo que cuando hablamos de enseñarle a una máquina nos cuestionamos nosotros como seres humanos y decimos bueno ¿cómo podemos relacionarnos con el uno y el otro? este tema de informalidad yo creo que es tan esencial porque cada persona de éxito en una empresa te aseguro si tú le preguntas ¿a qué le atribuyes tu éxito? te va a decir a las relaciones que he tenido con las personas con que me relaciono día in, día out todos los días esta relación ese contacto humano realmente es lo que lleva a progresar las actividades necesarias en una empresa para llevar un resultado efectivo entonces las relaciones humanas son muy importantes y el entendernos nosotros también ok no esas eran las preguntas que tenía por aquí tengo una última no sé si ustedes tienen algún otro comentario Sara porque yo me voy a atrever a decir algo luego de esta pregunta que estoy leyendo acordando en una diapositiva de tu presentación yo lo único que yo me quería me me ha gustado mucho ver la charla de Sara desafortunadamente hoy fue un día un poco complejo pero no pude pero simplemente o sea el tema de la inteligencia artificial nosotros los seres humanos tenemos pues una capacidad es muy grande o sea no hay que tenerle temor a eso yo soy de los que digo que la gran diferencia entre la inteligencia artificial y los seres humanos es que hasta ahora los seres humanos tenemos la capacidad de hacer preguntas de cuestionar cosas la inteligencia artificial tiene la capacidad de dar respuesta a esas preguntas entonces la verdad es que no hay no hay que tenerle tanto temor a la cosa obviamente dentro de un marco de ética porque esto tiene tanto de ancho como de largo pero la verdad es que hay que estar un poco relajado y saberlo utilizar o sea al final del día nos va a facilitar la vida todo y ahí de pronto aportar un poquito y volver para mí el tema de tecnología hay que verlo con los ojos de qué tanto te va a aportar a ti una cosa que a mí me encantó alguna hace hace dos años cuando estuve en el MIT Media Lab y vi cómo la inteligencia artificial era utilizada para animar a niños que estaban con enfermedades terminales y ahí es donde tú te das cuenta y tú decías no uno le tiene terror ay no Dios mío que va a reconocer las emociones que van a hacer entonces vuelvo y digo cuando la tecnología es utilizada con un propósito para generar valor ahí es donde tú te das cuenta de lo que puede lograr hacer y tú veías las imágenes y orgullosamente era un colombiano es un colombiano el que estuvo participando en ese proyecto y nos mostraba su primer prototipo y nos decía mira esto te lo voy a mostrar en un video para que uno pueda entender cómo puede llegar a transformar vidas entonces veamos siempre la tecnología con esos ojos de transformación positiva va a ser simplemente que la va a utilizar con otros fines pero son muchos más los que los están utilizando precisamente para transformar positivamente la vida de las personas y cuando tú ves esa sonrisa en un niño que ve a un puñequito que detrás de él lo que tiene es pura inteligencia artificial para reconocer sus emociones y darle las respuestas que le saquen esa sonrisa tenlo por seguro que la amarás por siempre muchísimas gracias nuevamente Sara Jaime Flor de verdad muy complacida de compartir con ustedes y que hayan aceptado esta invitación de la Universidad del Norte la última pregunta la última pregunta que les mencionaba nos la hace Juan Rosales dice la inteligencia artificial convierte al ser humano en un subordinado sin capacidad de decisión y esa es la que yo me voy a atrever a responder Jaime la respondió en parte yo me acuerdo de una diapositiva que Sara nos presentó al final donde hablaba que la inteligencia artificial nos llevaba a potencializar el pensamiento crítico para buscar nuevos horizontes Flor también de alguna manera lo acaba de decir ahora si lleva valor agregado eso definitivamente tiene un propósito entonces en ese orden yo le diría Juan que indiscutiblemente no sería el ser humano un subordinado de la inteligencia artificial antes por el contrario nos potencializa precisamente para evolucionar y para poder tomar unas mejores decisiones y por supuesto para buscar la evolución y el desarrollo de la humanidad creo que aprendimos mucho con ustedes parte de esa evidencia nuevamente muchísimas gracias de verdad ha sido todo un gusto reiteramos el agradecimiento a todos los asistentes por la gran acogida que nos han tenido durante esta semana y próximamente van a recibir en sus correos algo muy especial que hemos preparado para quienes han participado en las diferentes conferencias de esta semana asimismo les informo que la próxima semana se llevará a cabo nuestra tercera feria virtual de postgrados en la universidad del norte desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo recordamos a todas las personas interesadas en inscribirse para realizar un postgrado en el segundo semestre de este año que nos encontramos con las inscripciones abiertas para aquellas personas que participen en esta feria serán beneficiarios del no pago es decir la inscripción es gratuita a nuestros postgrados así mismo les quiero recordar para que nos sigan en redes sociales en twitter en arroba uninorte co al igual que en instagram arroba uninorte co en facebook uninorte internet universidad del norte en youtube a través del canal oficial universidad uninorte colombia y del canal de mercadeo universidad del norte muchísimas gracias que tengan una feliz tarde y seguimos en contacto con toda nuestra amable audiencia gracias los amos gracias gracias